Te damos la bienvenida a nuestro canal, Noticias y Algo Más, tu canal de noticias y curiosidades, acá en Youtube, para vos. 8. Cavernas esculpidas de las capillas de mármol, Chile. En el norte de la Patagonia se encuentran algunas maravillas naturales chilenas, como el Glaciar San Rafael ubicado en el llamado Campo de Hielo Norte, que además es una de las formaciones geológicas más inusuales del país. 9. El sitio histórico nacional de Chile, Capillas de Mármol. Se trata de una serie de sorprendentes estructuras minerales ubicadas a orillas del Lago General Carrera en la región de Isen, el segundo lago más grande de América del Sur. Esta pequeña iglesia es en realidad una cueva junto a un lago turquesa, fue formada por olas que actúan sobre el carbonato de calcio durante miles de años. Los puntos encuentran una posición privilegiada en la escarpada orilla del lago, y las heladas aguas del glaciar exudan un atractivo color caribeño. Estas formaciones se llaman catedrales de mármol, iglesias de mármol y cuevas de mármol. Esta iglesia no es tan poco conocida como muchas otras maravillas del continente, es un lugar pintoresco con una belleza increíble. Transporte entre, se puede apreciar más. Bienvenidos. Cuando el sol entra en la cueva, el agua forma un espejo que refleja las vetas de piedra que se elevan hasta el techo. Es difícil de imaginar si no hay experiencia. Para llegar a la cuenca del lago hay que conducir durante varias horas por la carretera austral, que es la única forma de conectar las remotas comunidades del norte de la Patagonia con el resto del país. Es un viaje increíble llegar a Puerto Río Tranquilo, el hogar de las casas de madera en la orilla del lago, el punto de partida más cercano a la cueva, y otros lugares, como el impresionante San Rafael. Se puede llegar al glaciar era a través del hermoso y accidentado Valle Exploradores cubierto de glaciares. No te pierdas el punto de vista del glaciar Exploradores. 9. Una caída casi celestial. El Salto Ángel, Venezuela, es la cascada más alta del mundo y una de las principales atracciones turísticas de Venezuela. El chorro cayó desde una altura de 979 metros hasta la cima de Aullante Pui, uno de los más grandes de Túnez, mesetas y mesetas planas, del país. El salto de altura es 16 veces mayor que el de las Cataratas del Niágara, con un desnivel continuo de 807 metros. Para llegar hasta aquí se puede sobrevolar el surrealista paisaje de Tepuyes hasta el Parque Nacional Canaima, en Venezuela, y aterrizar junto a las rosadas cascadas de la laguna de Canaima, y continuar en una travesía fluvial en canoa de 5 horas por la densa jungla hasta el mirador Laime, con vistas al Salto Ángel. Es posible nadar mientras se contempla su caída y luego pernoctar en un campín de hamacas al arrullo de la selva. No existe una carretera que conecte al resto del mundo. Cuando su mirada finalmente cae sobre la cascada, verá un río con agua corriendo hacia el cielo y marcando un camino en la naturaleza jurásica. Tiene el doble de altura que el Empire State Building de Nueva York, domina todo el paisaje y es tan espectacular que es imposible dejar de admirarlo. El hecho de que Ángel Fals cayera del Tepuy en forma de corazón al de Vilskandjón solo se suma a esta atracción. Su nombre no es una criatura paradisíaca como se esperaba, sino el piloto estadounidense Jimmy Ángel, quien aterrizó su avión de cuatro plazas sobre Auyantepuy en 1937 mientras buscaba oro. Los pemones de esta zona se llaman Paracupavene, o la cascada más alta. Alrededor del Salto Ángel, los valles y bosques vírgenes del Parque Nacional Canaima lo invitan a continuar su aventura. La cascada se encuentra en una naturaleza virgen. El pueblo de Canaima es la entrada principal al noroeste, a unos 50 kilómetros del noroeste. La cantidad de agua que fluye de la cascada depende de la temporada. En los meses secos, de enero a mayo, puede ser muy escaso, solo las líneas finas se nublan antes de llegar al fondo. En los meses secos, no se puede llegar en barco. Por otro lado, en la temporada de lluvias, especialmente en los meses lluviosos de agosto y septiembre, la cascada es una cascada espectacular, aunque la lluvia y las nubes bloquean la vista, la cascada cae recta. 10. Templos mayas en mitad de la jungla. Tikal, Guatemala. El templo maya en Tikal ha sido especialmente restaurado y está ubicado en la esquina de la selva de Petén al norte de Guatemala. Son asombrosos en términos de escala y resistencia de construcción. Este imponente templo casi no tiene ángulos, y hay una magnífica plaza, que representa la fuerza cultural y artística de la civilización maya, que ocupó la ciudad durante 1600 años. En las muchas plazas que componen el complejo arqueológico, se han eliminado árboles y enredaderas, y se han descubierto templos y se han restaurado parcialmente, pero al visitar estos edificios bajo el techo de la jungla, la gente se alegra de encontrar que los anchos caminos originales conectan los diferentes templos, como si fuésemos los primeros exploradores en hacerlo. Tikal es uno de los reinos más poderosos de la civilización maya, alcanzando su apogeo entre 200 y 900 años. Tikal fue construido en casi ocho siglos y es el sucesor de miles de templos, pirámides y estelas. No hay forma de verlo todo en un día, pero sí lo más destacado, la pirámide del mundo perdido, la plaza del séptimo templo, el cuarto templo, el templo más alto, los templos sexto y sexto, la gran plaza o la llamada Acrópolis del Norte. Caminar por estas reliquias del pasado, algunas de las cuales se encuentran a más de 40 metros sobre la selva guatemalteca, nos permite imaginar cómo era la ciudad cuando los reyes y nobles vivían allí. Si camina en silencio, solo escucharemos a sus residentes actuales, Agutíes, Coatíes y Mono Araña, debajo del árbol. Después de subir las empinadas escaleras de madera desde el alto templo cerrado número 4 en el oeste, puede disfrutar del hermoso paisaje. Este templo es el segundo edificio precolombino más alto del hemisferio occidental, 44 metros. 11. La verticalidad de las Torres del Paine, Chile. Los pilares de granito que formaron Torres del Paine se elevan casi verticalmente a más de 2.000 metros sobre la estepa patagónica en el sur de Chile. Este paisaje es considerado el mejor parque nacional de Sudamérica. Los visitantes acudieron en masa, principalmente atraídos por las imágenes irresistibles de sus estratos graníticos, pero cuando llegaron allí, encontraron que había muchos otros lugares interesantes e inaccesibles. Lago Turquesa, senderos por el Bosque Esmeralda, puentes traseros. Ríos gastados y glaciares enormes de un azul fuerte. En 1978, la UNESCO la declaró Reserva Natural de la Biosfera. Es el hogar de Andús, los cóndores de los Andes, flamencos y muchas otras aves. No es fácil caminar por esta reserva, dijeron, estas cuatro estaciones pueden suceder el mismo día. Pero realizar un fabuloso Tour W, una caminata de 4 a 5 días, es un pase para los aventureros. Otros prefieren el llamado Circuito del Paine, de 7 a 9 días. Son más solitarios pero tienen vistas inigualables y mayores desafíos. 12. El glaciar que se derrumba. Perrito Moreno, Argentina. Perrito Moreno tiene 30 kilómetros de largo, 5 pies de ancho y 60 pies de alto. Es el glaciar más espectacular del Parque Nacional Los Glaciares en la Patagonia, Argentina, al suroeste de la provincia de Santa Cruz, en la frontera con Chile. Además, debido a su transporte relativamente conveniente, es un paso obligado para cualquier viaje al sur de Argentina. Su velocidad de movimiento es de hasta 2 metros por día. Esto es muy especial. Es un avance lento y constante. Hace que quienes se acercan a esta pared de hielo se desconciertan y vean como el iceberg, a veces todo el edificio tamaño, atronador desde el lago argentino, el extremo más austral del continente argentino. La red de pasarelas y plataformas de acero permite acercarse mucho a esta escena anómala y esperar a que la siguiente tanda de cúbitos de hielo se derrita y se sumerja lentamente en el agua, provocando una expansión inolvidable. 13. Un paraíso isleño casi virgen. Los Roques, Venezuela. En los Roques en el Mar Caribe, la actividad principal es de una isla a otra. El archipiélago venezolano está formado por más de 300 islas arenosas, que se ubican en el mar a unos 160 kilómetros al norte de Caracas. Rodeado de agua de mar color zafiro. Es el tercer arrecife de coral más largo del mundo y cuenta con fabulosos puntos de buceo como Boca de Coté, Kraski y Noronquices, donde mucha gente va a nadar entre tortugas marinas. Los Roques es una playa desierta, una isla para los amantes del snorkel y el buceo. Casi todas las islas están deshabitadas. Solo en Gran Roque se encuentra la única isla y el único núcleo de población. Solo se puede llegar durante una excursión de un día. Todo el archipiélago y las aguas circundantes, 2.211 kilómetros cuadrados en total, fueron declarados parque nacional en 1972, con el arrecife de coral más grande del Caribe. Aunque las islas errantes son el principal atractivo, Gran Roque es una hermosa playa ocupada por barcos de pesca y otros cruceros. A partir de ahí, los buzos de aguas profundas comenzaron a bucear en busca de vida marina, y los pescadores abastecieron pescado fresco y mariscos en casi todos los restaurantes. Para considerar la puesta de sol, debes subir al faro holandés más alto en la montaña Gran Roque. 14. El mágico paisaje dunar de los lenoismaranenses, Brasil. Al igual que la ciudad del mar en el piso superior de la ciudad del mar. Lo mismo. Esta es una imagen de las enormes dunas de arena del Parque Nacional Lanoismaranenses. El área tiene 70 kilómetros de largo y 25 kilómetros de ancho, alrededor de 1.500 kilómetros cuadrados, tres veces el tamaño de las dunas, la ciudad de Madrid parece la superficie de Lenois, sabanas, estirada al sol desde el aire hasta desaparecer en el horizonte. Lenois se encuentra en medio de la frontera entre Soluís y Piauí, es un lugar espectacular y único, especialmente de mayo a septiembre, el agua de lluvia se filtra a través de la arena para formar miles de estanques y lagos de cristalización entre las dunas. El parque alberga playas, manglares, lagunas y algunos animales interesantes, especialmente tortugas y aves migratorias. Se recomienda tomar un jeep, tomar un bote, a lo largo del río Preguizas, en la jungla, o hacer una caminata de 3 a 4 días en Lenois, dormir en una maca o en una cabaña de pescadores, en algunos pueblos pequeños y pobres. Visita por cierto. El pueblo remoto más conocido es Adegui, donde Preguías desemboca en el mar, y el extremo occidental del parque es Santo Amaro, las dunas llegan al límite y las playas de arena fluvial están disponibles para bañarse. 15. El ojo que vigila el Caribe. El gran agujero azul, Belice. La imagen de este círculo azul perfecto se puede ver desde el cielo y es una de las fotos que se han visto miles de veces en Internet. Con diferentes tonos de azul, parece un ojo mirando al mar. La pared del gran agujero azul se extiende a más de 120 metros de profundidad en el océano y, aunque la mitad está llena de sedimentos y escombros naturales, su profundidad aún mantiene un círculo perfecto. En el interior, se anima a los buzos a descender a la misteriosa profundidad de este sumidero para estudiar las estalactitas y estalagmitas que cuelgan de la pared, acompañadas de una bandada de tiburones de arrecife, peces matillo y muchos otros invertebrados y esponjas. La primera inmersión la realizó en la década de 1970 el explorador francés Jacques Cousteau, quien lo convirtió en uno de los mejores lugares para bucear del mundo. Desde entonces, la imagen del gran agujero azul ha sido muy popular, aunque no mucha gente sabe cómo ubicarlo, esta imagen es una pupil azul oscuro formada por las diferentes tonalidades de las aguas turquesas y los arrecifes circundantes. Comparado En el mapa, la única forma de llegar a las maravillas inesperadas de la naturaleza es tomar un bote privado o un bote de buceo desde Coulker Cay o Ambergris Cay. El buceo en el gran agujero azul generalmente se combina con el buceo en Ligtouz RF, que es mucho mejor para los buceadores experimentados. ¿Y qué te pareció este recorrido de imágenes de 15 maravillas de América Latina que habría que ver una vez en la vida, y te gustó alguno en particular o ya lo conocías? Déjalo en la casilla de comentarios. Desde ya muchas gracias, y feliz año nuevo para todos mis amigos de noticias. Y algo más gracias, a si no estás suscrito a mi canal, suscríbete, dale like y no te olvides de activar la campanita para que te llegue la notificación cuando subo un video nuevo. Ahora sí, gracias a todos y feliz año y que empecemos con el pie derecho este 2021. Gracias a todos y al que se acaba de suscribir. Por el momento, hasta aquí llegamos. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Nos vemos en el próximo video, en nuestro canal de noticias. Noticias y algo más. ¿Por dónde? Aquí, por YouTube. Aquí, 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 por YouTube.